Estamos hablando del sesgo, que es un indicador de forma. Soy Humberto Pedrosa de Anda, profesor de la materia de métodos estadísticos para la toma de decisiones en el Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. En un video anterior ya habíamos calculado el sesgo mediante esta fórmula que vemos aquí. Y bueno, para el ejercicio número 19 del capítulo 4 de nuestro libro de texto, nos había dado un sesgo igual a menos 0.15, un sesgo negativo, con lo cual concluíamos que la forma de nuestros datos podría verse probablemente así, con una larga cola hacia la izquierda. Sin embargo, esta cola no debe ser muy pronunciada, porque si tú te fijas, el valor de menos 0.15 está muy pegado al 0. Entonces, pues bueno, concluimos que hay sesgo negativo, pero no es muy pronunciado ese sesgo. Hay una forma muy sencilla de calcular el sesgo, con una fórmula de Excel. Excel, y es la siguiente, fíjate, vamos a hacer, es igual a SKEW, es la fórmula del sesgo, SKU, en la versión en inglés, y luego hay que seleccionar todos nuestros datos, que son estos que tengo por acá. Cierro paréntesis y doy Enter. Y aquí Excel me dice que el sesgo es igual a 0.12, entonces ahora me dio un número positivo. Y tú dirás, ah, pues es contradictorio, porque cuando usamos una fórmula manual, me dio menos 0.15, y ahora que uso Excel, me está dando 0.12 el sesgo positivo, con lo cual estoy yo más bien concluyendo que la forma de mis datos es esta de acá. O sea, justamente lo contrario, tenemos una larga cola hacia la derecha. Pues sí, o sea, sí es contradictorio, sin embargo, si tú te fijas, el 0.12 también es un valor que está muy cercano al 0. Entonces también por eso podemos llegar a conclusiones diferentes cuando usamos una fórmula y otra. La realidad es que en ambos casos el sesgo nos dio un número muy cercano al 0, entonces no están muy sesgados nuestros datos, tal vez más bien en realidad nuestros datos tengan esta forma, ¿verdad? Al ser un número, el sesgo muy cercano al 0. Bueno, vamos entonces ahora a aprender a hacer el cálculo que hace Excel, pero de forma manual. Excel lo que hace es utilizar esta fórmula que ves aquí. N entre N-1 por N-2 y todo eso lo multiplica por la siguiente sumatoria. A cada dato le resta la media, lo divide entre la desviación estándar y luego lo eleva al cubo y luego suma todo eso. Y eso finalmente lo multiplica por esta parte de acá. Bueno, vamos a hacerlo. Primero, a cada dato le tengo que restar la media. Bueno, voy a poner en esta tablita de aquí, en esta columna, voy a poner todos mis datos nuevamente. Los tengo por acá, los datos, los copio y los pego por acá. Voy a pegar solamente los valores para que no se me deshaga el formato que ya tenía. Listo, ahí está. Entonces, a cada rato le tengo que restar la media. En el video anterior ya habíamos calculado la media y nos había dado 30.8. Entonces, a cada dato le voy a restar la media y voy a fijar la celda donde está la media para poder copiar la fórmula hacia abajo. Después con CTRL-C y CTRL-V. Ahí está. Ya tengo las diferencias entre el dato y la media. Ahora, esas diferencias las tengo que dividir entre la desviación estándar. También hace rato, en el video anterior, habíamos sacado la desviación estándar y nos había dado 3.96. Ok, entonces voy a dividir la columna anterior entre la desviación estándar y nuevamente fijo la celda donde está la desviación estándar oprimiendo F4 para poder copiar la fórmula hacia abajo sin que se mueva la celda donde está la desviación estándar. CTRL-C y luego CTRL-V para copiar. Y listo. Bueno, ya tengo las diferencias entre el dato y la media divididos entre la desviación estándar. Ahora los tengo que elevar al cubo. Ok, entonces a cada dato lo elevo al cubo. Para elevar al cubo oprimo la tecla que está junto a la barra espaciadora que dice ALT-GR y al mismo tiempo la tecla que está junto a la ñ que tiene como una especie de pico, un gorrito, suelto y luego oprimo el 3 para elevar a la potencia 3, ¿sí? Ahí está. Este es el piquito que debes oprimir que se encuentra justo junto a la tecla de la ñ para elevar a la potencia número 3. Y esta fórmula la copio en las demás celdas. CTRL-C y CTRL-V. Ahí está. Bueno. Ahora, todas estas diferencias divididas entre la desviación estándar y luego elevadas al cubo tengo que sumarlas. Es una sumatoria. Bueno, pues eso lo hago aquí. Es igual a sum de toda esta columna. Listo. Y me da 0.30. Bueno, ya tengo esta parte de la fórmula. Ahora ya nada más tengo que encontrar esta parte de acá. n yo ya sé que vale 1, 2, 3, 4, 5. n vale 5, ¿sí? Ahí está. Bueno, pues vamos a encontrar el sesgo. Va a ser igual a este 5 que lo tengo que dividir entre el 5-1 por el 5-2. n-2. ¿Sí? Y finalmente todo esto, me voy a poner un paréntesis más grande a todo, a esta parte de la fórmula para multiplicarlo por el resto de la fórmula que fue la sumatoria que yo ya había encontrado acá, igual a 0.30. Ahí está. Me debe dar 0.125. Si no me da eso, quiere decir que algo hice mal al momento de escribir la fórmula. Ahí está. Me dio 0.125. Sí es correcta la fórmula. Muy bien. Bueno, con esto concluimos el tema del sesgo. Y recuerda que siempre un dato, una medida, como en este caso el sesgo, te da cierta información. Finalmente la conclusión tú la tienes que tomar, la decisión tú la tienes que tomar. ¿Será que realmente tus datos tienen sesgo positivo? ¿O por qué cuando lo sacamos con la otra fórmula me dio sesgo negativo? Hay que ver que en ambos casos los valores del sesgo son muy cercanos al 0. Entonces, en realidad aquí lo que deberíamos decir no es ni que los datos tienen sesgo negativo o sesgo positivo, sino que más bien hay muy poco sesgo en estos datos y por lo tanto la forma será más bien, pues un tanto como la forma de campana que le llamamos la distribución normal de los datos. Gracias por tu atención una vez más. Hasta pronto.